El Ayuntamiento de Torás acuerda la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Creación y Funcionamiento del Registro Electrónico. Se somete el expediente a información pública durante 30 días para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.